Muchas gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores. El objetivo principal de este punto de acuerdo tiene que ver con la reforma constitucional que se promovió por parte del gobierno federal anterior, que modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de energéticos, permitiendo con ello eliminar la restricción para que empresas privadas participaran en la explotación de los hidrocarburos. La esencia de la reforma fue la competencia y el abatimiento de los precios en el consumo de los energéticos, ya que concurrían en el mercado diversas empresas, sobre todo en la parte final de la cadena productiva, que es la oferta directa al público de los combustibles. Sin embargo, al parecer esto no ha sucedido. La Ciudad de México cuenta con aproximadamente 400 estaciones de servicio de combustible que están distribuidas en las 16 alcaldías. El 15 de abril del presente año, en conferencia de prensa, el director de Pemex informó que se venden a las estaciones de servicio el litro de magna a 17.90 pesos, el de premium a 19.32 pesos y el de bisel a 19.14 pesos. No obstante, las empresas venden el combustible y establecen para ello un precio mayor. Sin embargo, Petróleos Mexicanos les otorga precios inferiores. Durante dicha conferencia, incluso el presidente de la República hizo un llamado para que exista colaboración de los empresarios para que hagan un esfuerzo y puedan generar un esquema de precios que tenga un beneficio directo en el consumidor. La presente administración recibió un país con un total de 50 nuevas marcas de gasolinas, de gasolineras, que suman en conjunto más de 1.500 establecimientos con bandera distinta a la de Petróleos Mexicanos, ya que la estatal petrolera todavía contaba con 10.439 estaciones de servicio bajo su propia franquicia, con lo que dominaba cerca del 87% del mercado de comercialización, pero suministraba el combustible a cerca del 98% del total de las estaciones del país y sólo un máximo de 230 establecimientos contaban con un abasto de combustible de manera propia. De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica, se refirió que hasta el 31 de enero del año en curso, el 76% de todas las gasolineras operaban bajo la franquicia de Pemex y había limitaciones para cambiar de marca y o proveedor. El otro 24% operaba con otra marca, pero compraban los petróleos a Pemex, así como el 6.2% importaba gasolinas con actores distintos. El 30 de noviembre de 2017 se concretó la liberación de los precios de gasolinas y diésel en México, prevista en la reforma energética, lo que permitió en teoría dejar atrás los esquemas de administración de precios de los combustibles. De esta manera, a partir de esa fecha, el precio determinado se supondría sería a través de la oferta y la demanda. Sin embargo, el Gobierno Federal anunció el 8 de marzo del presente año un subsidio al impuesto que pagan los empresarios gasolineros como una medida para contener el precio al público de la gasolina magna, que es la de mayor consumo en el país. El 9 de abril de 2019, Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, señaló que los distribuidores de gasolina están absorbiendo cerca del 63% de los subsidios a los precios de la gasolina. Por ello, remarcó que sólo el 37% de este apoyo llega de manera directa a los consumidores. Sin embargo, en los primeros tres meses del año, los márgenes de las gasolineras han aumentado de manera significativa, sin una razón clara directa en los costos. Si comparamos los márgenes de los primeros tres meses del año con el mismo periodo de 2018, sus ganancias han incrementado en un 52%, en un 84% en febrero y en un 36% en marzo. De acuerdo con la Secretaría de Energía, la gasolina de precio regular del 6 al 12 de abril del presente año tuvo una variación en sus precios en relación con las marcas prestadoras del servicio y derivado de ello, compañeras y compañeros legisladores, se pretende que se presente el presente punto de acuerdo con la finalidad de que se exhorte a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Competencia Económica con el objetivo de intervenir en el ámbito de sus atribuciones y de sus facultades para que se revisen de manera directa los precios de los combustibles que se expenden en las gasolineras de la Ciudad de México con la finalidad de evitar prácticas monopólicas y que ello nos permita que el subsidio que se da por parte del Gobierno de la República a través de la petrolera pueda tener un impacto directo y que el precio de los combustibles pueda tener una regulación. Muchas gracias. Muy buen día. Gracias, diputado José Luis. Gracias.